En capítulos anteriores ¡Vamos a jugar, Don! ¿No podías pedir un poni como las demás chicas? ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres Tiene un valor más sentimental que monetario Te han pillado De todas formas, preferiría que no lo robaran Y rey de cara Nos empezamos bien Pide un informe de la seguridad del campamento al coronel Flav ¿Por qué? Porque así no estarás aquí Ale, zasca Hablaré con la general Blade Le contaré nuestro... Arregno Gracias por el aviso Quédate con Kotalcam Ya pensaremos en lo demás cuando tenga a Kano encerrado Sí señora, corto Capítulo 5, Sonya Blade Sigue aquí Puedo sentirlo Informa Una de las refugiadas La encontré en la zona norte Esa es una de las corbatas de Kano Informa al email Dile que estamos investigando Raiden, ¿qué tienes? Han robado el amuleto de Shinnok Y lo han sustituido por un duplicado exquisito Maldición Algo o mal Hablaré contigo cuando... Raiden ¿Se ha ido la cobertura? Teniente Necesito que lleves un equipo a Fort Charles Habla con Raiden e infórmame ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flav? Me dijo ¿Por qué me molestas? Y contesté Porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes irte sin más También participo No lo decido yo Agradeceselo a tu amigo El secretario Blake Esto Es lo que nos separó en su momento Desapareces Por el trabajo Nunca estabas para mí Ni para Cassie Tenía responsabilidades Siento que no pudieras ser El centro de atención Hubo un tiempo En el que te importaba más tu familia Que el trabajo General Nos ha hecho pensar Johnny No Aquí no hay hechiceros malos Tómatelo en serio Quan Chi Debería limpiar su cueva ¿Es más limpio que tú? ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza Zasca ¿Qué es esto? Yo no lo haría Ah, vamos ¿Dónde está tu sentido de... La aventura? ¿Buscas aventuras? Las tendrás ¡Fuego! ¡Yo, un chico! No necesito a tus soldados Pero el señor Cage y tú Me seréis muy útiles Una vez muertos No quiero hacer esto, Jax Primer combate Saltamos Patada por abajo Por arriba Buñetazos ahí A tutiplé En la cara Me quema dos veces Me ha tirado algo Y no me da Por abajo Lo agarro ahí Ahí los rayos X Y radiografía del cuerpo Patada por abajo Me hace la tijera No me doy Ahí le regió La columna S Y se da el tampón en la cabeza Lo hemos ganado Me está dando patas Por delante, por detrás Por delante, por detrás Y no lo hemos tocado Ni una vez Me agarra Me está dando de lo lindo Me quema Patada por arriba Otra vez Hay un combo Me da por abajo Yo no me cubro Me va a variar Y hemos perdido Va a ser el puño Puño, patada más con puño Un combo de tres golpes Otra vez Otra vez Otra vez Patada por arriba Un troll Que no sé para qué sirve Me tira ahí la palangana esa Otra vez La radiografía Costillas Cráneo Y cervicales Típica magia De Sonia Patada doble Por arriba Me da por abajo Vamos a ver Y ganamos No tan duro Como pareces Seguimos el combate Ya es demonio Se despierta No me lo creo No puede ser Venga va ¿Muere Johnny? No Vamos Sonia Hay que salvar a Johnny No puede morir No estarás muerto Mucho tiempo Ya es demonio Vamos a por él Eso no va a pasar Patada Trago ahí un puñetazo Nada Puño Y patada por abajo ¿Qué ha pasado? Suéltate La lujera de Sonia Ya tengo los rayos X A ver si los utilizo No le he dado con Vamos ahí Puño El troll Que aún no sé para qué sirve Puño Deja de hacer el troll Da por abajo Patada por arriba El pino Y ganamos Mira eso me cubro Ah mira Ha salido De fondo Hay un bicho Mira todos los Las probetas Que hay ahí Los cubos Con ibridos Fetos Madre mía Menuda tiene aquí Montar Cuanchín este Bueno vamos a seguir Si sale alguna cosa Jax gana Tira la toalla No no De eso nada No me da No me cubro Me agarra Tira la toalla Patada por arriba Me vuelvo a agarrar Patada por abajo Arriba doble golpe Un combo de dos Patada en flecha Puño Por abajo Por arriba Patada en flecha otra vez Lo vuelvo a hacer A ver si le doy Patada en la cara Lo hago ahí con el R La magia Y le ganamos Lo siento Jax Vamos a ver a Johnny Te sacaré de aquí Te pondrás bien No sé La sangre Se supone que debe Estar dentro Johnny Genio figura Hasta la escultura Que tío Morriendo Y haciendo chistes Raiden Tengo que parar Su hechizo Shatta Ramalaikon Es álpica Varte Salva a Johnny Raiden Shatta Ramalaikon Es el saltar Va a vendar No puede salvarlo Venga que quiero darle Pal pelo Y eso que no tiene Por abajo empezamos Patada en flecha Aparece por arriba Se carga ahí Un feto Patillazo Lo le damos Me tira aquí Las calaveras Patada en flecha Con el R Lo agarramos ahí Venga vamos Cuñetazo Otro cuñetazo Está dando Patada por abajo Patada por abajo A ver si le digo En el candelabro Toma ahí Tiene la calva Matamos la magia Otra magia Que se cubre La salta Patada por abajo Le damos Flecha Que no le damos Patada por abajo La fecha Magia Ahí con el R Que le damos Ya hemos ganado Pues bien Lo vestí ahí En zombie Magia Me scurpe La magia Me sube con la boca Patada por abajo Por arriba Máfia Máfia que le damos Ahí lo he notado Lo agarro Con la tijera Me acaba de hacer un lifting Saltamos por ahí Nos escapamos Salto Patada por abajo Otra patada Vamos a ver Otra patada Por arriba Parece que funciona Por arriba Y por abajo Por arriba Por arriba Lo agarramos Se suelta Por abajo Por arriba Ahí la patada Con el R Magia Patada Y hemos ganado Muy fácil Me parece A mi Que ha sido Quan Chin No es ni por asomo Lo que te mereces Soria Blade El vínculo con Quan Chin No se ha roto Sin problemas Quintain Y E Dios A Ahí nos vamos a desahogar B Otra vez B Dios Rodillazo en la barbilla Y Con la cara Y B A Está frito Buah Venga Me ha dolido hasta a mi Ahí la ha dejado Pero Kao Vamos a ir Salva a Johnny La Raiden Está funcionando Subcero Scorpion Y Jax Parece que se le están Quitando los demonios Las posesiones Y Vamos a ver a Johnny Vamos Joris Salvalo Raiden Los demás han vuelto a la vida Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía He podido restaurar sus almas Lo conseguirá No te lo he dicho Es un dios Ah Ahí está Johnny De vuelta Y decían que no valía para pelis de terror Se ha ido ¿Cómo ha...? Tenemos que perseguirlo Puede esperar Ahora Tenemos que llevaros a ti y a los demás de vuelta a la tierra A Sonia la conocemos desde el primer capítulo de la serie ¿Por qué tardan tanto? ¿Nombre? Re-em-padu-caire Gracias Muy bien Parece que conoces a ese Kano Íntimamente No es la palabra que yo usaría, pero sí Lo perseguí años hasta que escapó al mundo exterior Tras la invasión de Sinok ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Ahí tenemos a Kano Lo hemos pillado Te tengo ¿Dónde vas, cobarde? ¿Te has perdido? Ahí está El sinvergüenza Hola, cielo Cuánto tiempo Menos del que quisiera Aquí la general Blake Necesito policía militar en mi ubicación Venga, resolvámoslo de forma amistosa Un trato Información por libertad Yo no negocio con cabrones Pues entonces Si la madre no quiere jugar Quizás la hija sé ¿Cómo se te ocurra? Retírate Y todo irá bien Cabréame Y casi conocerá al tío Kano Juro por Dios Así vamos a hacer Pedazo de cabrón Vamos Empezamos mal Ahí le da Intereta Patada La llave de tijera Patada en flecha Un escenario que mola un montón Vamos a darle magia Se esquiva He leído con el palo Dios, la boca Puño Puño Magia con el R Patada con el R Yo no me cubro para variar Patada Parece que funciona Patada por arriba Le hemos ganado Vamos al siguiente round Doble patada Patada por arriba Puño Combo Cuatro golpes Combo de cuatro golpes Ahí me cubro Para nada Patada por abajo Puño Patada por abajo Puño Patada por abajo Vamos a probar por arriba Magia que me la corta Patada que se cubre Ahí le hemos dado Está ahí con la voltereta Al estilo blanca Venga Vamos El portal que se abre Va a salir alguien No lo he visto ¿Quién era? Ah, un militar Tira el bidón Que me lo coma entero Una patada de tijera Patada por arriba Patada por arriba Con el R Y le ganamos Un combo de tres golpes No No he acabado contigo Vale Vale Déjame Sonia Cálmate Venga Déjalo Vamos a Sacarle toda la información Que podamos No encontrarás El amuleto Sonia Necesitamos la información Sonia Que no tengas que arrepentirte de esto Qué asco de tío El cano Habla Sonia